Alumnos de segundo grado del Colegio Uruapan visitaron Casa Editorial ABC de Michoacán para conocer a detalle el proceso que siguen los hechos noticiosos para llegar a la luz pública a través del diario impreso y la versión digital. Acompañados por profesores y padres de familia, los estudiantes recorrieron cada uno de los departamentos de ABC de Michoacán para conocer el magnífico trabajo que se desarrolla en torno a las actividades de los reporteros, correctores, editores, diseñadores e impresores para que la sociedad esté más informada a través de nuestra edición impresa y el sitio web diarioabc.com.mx. En un ejercicio interactivo, los alumnos de segundo grado realizaron diversas preguntas al jefe de información de esta casa editorial, Miguel Martínez García, acerca del papel que desempeña el periodismo en nuestro tiempo y los conocimientos que deben tener los comunicadores para reflejar el acontecer del mundo en el periódico, impreso y digital, valiéndose de las nuevas herramientas multimedia. Es así como se desarrolló una breve explicación del proceso que se lleva a cabo para mantener informada a la sociedad. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales ¡Yo quiero ABC de Michoacán!